El superintendente de electricidad renunció al cargo, en la noticia del día, luego de la presión mediática. ¿Qué renunció? Los renunciaron, los renunciaron de costumbre ya, pero yo me presento renuncia. Puse a disposición del presidente mi cargo, todos los cargos están a disposición del presidente, déjese de esa vaina, déjese de eso. Usted debió llevar una renuncia de manera responsable. Usted y el grupo que le acompañe en ese consejo de dirección de la superintendencia de electricidad, al igual que muchos, que como usted dijo, puse a disposición el cargo, muchos, en muchos consejos que han estado medrando durante años, defraudando la confianza que han puesto en sus manos, abusando de esa confianza de manera desproporcionada. Oígame, porque usted ganar 350 mil pesos y de un momento a otro subirse a 800 mil, a 900 mil pesos, rastreros, sinvergüenzas. Este señor que es un técnico, me dicen, un técnico muy preparado, que viene de los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina y que es muy cercano a Luis Sabinader, se mantuvo ahí en la superintendencia en las edes, el de norte, el de este y el de sur. Esos consejos están llenos de gente que la mayoría de ellos no saben de esa vaina. En los últimos, qué te digo, 15 años, la mayoría de ellos, por amiguismo, por influencias políticas y otras vainas, lo colocaron allí. Tenemos un caso sonoro en Santiago. Pero ¿y por qué le dio vergüenza? Reconocidísimo en Santiago, en el de norte. ¿Por qué le dio vergüenza y decidió renunciar? No, no, no decidió. El presidente lo llamó a capítulo. Bueno, es que aquí todo el mundo tiene la modalidad ahora que cuando lo van a cancelar de una institución se va adelante. No tienen la bola para decir, me cancelaron, sí, porque yo cometí el error con esta vaina que no debía haber cometido. Este es un país que está en un momento ahora mismo que tiene que estar en recesión prácticamente, pero aquí no lo han entendido los funcionarios de gobierno. Aquí la recesión se la han puesto al pueblo y han dado con todo por el de atrás. Porque lamentablemente los funcionarios no están en eso. Esos funcionarios, ese individuo que está ahí, con todo el respeto que él se merece. Rafael Velasco es país. Él puede decir que sí, que fue el que renunció. Sí, pues no, él puede decir lo que le dé la gana. Para salir como le dio la gana, pero yo te voy a decir una cosa. Que dicen que fue el presidente que le dijo, oye, tú vas a tener que renunciar. Vete. ¿Cómo ha hecho con otros? Vete. ¿Cómo hizo con Faña? ¿Cómo hizo con su amigo Macarrulla? Ahora. ¿Cómo hizo con otros? Ahora. Con Kimberly, que la llamó a capítulo. Ojalá, sí, pero ojalá que haya sido, como uno se lo está imaginando, que lo hayan puesto a renunciar para no darle dinero del Estado Dominicano, más del que ellos se habían llevado. Porque ¿de cuánto era el sueldo que ganaba ese señor? 700 mil y pico de pesos. ¿Y tú te imaginas darle una liquidación a ese señor en dos años, prácticamente? Pero yo te voy a dar otro detalle de eso. Con un monto de 700, ¿qué le sale? Sí, ya le sale. Óigame, es un funcionario, usted renunció, se va para su casa. Te voy a decir, aparte de ese aumento, aparte de los sueldazos que se llevaba este grupo de sinvergüenzas. Me van a hablar de bonos. Un festival de bonos tenían. La superintendencia de electricidad entregó más de 6 millones de pesos en bonos a varios directores. Más de 6 millones, entre ellos, dos veces por año le entregaban 450 mil y 500 mil pesos en bonos. ¿Pero para qué era? Una mina de oro, un sector quebrado, porque hay una subvención de miles de millones de dólares todos los años al sector eléctrico, eso está quebrado. Pero que tú no me puedes decir a mí que a este hombre le estaban dando un bono de 400 mil y pico de pesos y a un grupito más allí dentro. No lo estoy diciendo porque es así. No, 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 es que no puede ser. Es así. Hermano, es que eso es un maldito abuso.